El que no pague su cuota no pasa. Ella, como muchos otros mexicanos, merece otra respuesta. El Partido Verde tiene una propuesta para que las escuelas tengan instalaciones dignas y que nunca se niegue la educación a un niño porque sus padres no pagaron una cuota voluntaria. ¡Órale, Arturo! ¡Hasta parece que te portas bien! Ya ven, desde que no nos cobran más las cuotas, todos estamos más contentos. ¡Hasta que alguien hizo algo! ¡Váganse en lugar! ¡Pásenla! Para que no haya cuotas en las escuelas públicas, vota por los candidatos a diputados del Partido Verde.